Con el apoyo de los socañeros y la mano de obra de integrantes de la Fundación Unidos Somos Más, se están iniciando con los trabajos de adecuación de bloques para la construcción de las habitaciones para los hermanos Navarro en el barrio Altos del Norte. El tesorero de este grupo de solidaridad de la ciudad exhortó a los socañeros de buen corazón a contribuir a esta bonita causa. Quiero agradecerle a TV San Jorge y a toda, por el seguimiento que le ha venido haciendo a esta magnífica obra que venimos haciendo y agradecerle a Dios porque la verdad ha puesto Dios a muchos corazones de buen para traernos aquí las ayudas a esta bonita obra que estamos haciendo. Yo soy el tesorero de la obra y le pido a toda la comunidad docañera que cualquier cosa que nos puedan colaborar para esta obra. Este grupo unido somos más de cinco años que viene trabajando en estas bonitas obras y realmente lo hemos hecho de corazón. Por ahí veo muchos mensajes que nos dan palos diciendo que estamos haciendo cosas que es haciendo política. Realmente nosotros en una entrevista que tuvimos allá antes de San Jorge dijimos que quisiera hacer política con esta obra, que se quitara la camiseta y se lanzara cualquier trabajo político. Pero hoy le pido de corazón, a todos los buenos corazones, que mi número es el 322-941-7727. Para cualquier ayuda que estén dispuestos a darme, yo se la recibiré o con cualquiera de los integrantes del grupo unido somos más. Muy pronto los hermanos Navarro tendrán una casa digna donde vivir y podrán gozar de buenas condiciones gracias a la ayuda de todos nosotros, quienes con nuestras contribuciones podemos hacer esta obra una realidad. ¡Gracias!